Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos la semana en España porque tras el primer gol de Nico Williams en la temporada, el español se ha propuesto una meta para este curso. Siempre quiero ayudar al equipo con goles o asistencias, pero me gustaría meter más de 10 goles en la liga, es mi objetivo, no sé si lo llegaría a conseguir. Aseguró tras el partido en donde anotó asistido por su hermano Iñaki Williams, quien a su vez se fue de hat-trick de asistencias en la victoria contra Las Palmas. Entre los tres grandes de España, el último que jugó fue el Atlético y consiguió golear por 3-0 al Valencia. Conor Gallagher marcó el primero del partido y primero suyo con el Atlético. Después Antoine Griezmann anotó el suyo y finalmente Julián Álvarez, que había ingresado al 61, anotó al 90-4. Primer gol de la araña Julián con el colchonero y la tabla de posiciones de la liga tiene entonces al Atlético de Madrid siguiendo al Barça y con los mismos puntos del Real Madrid con el que están igualados hasta en goles a favor, 9, y goles en contra, 2. Editor, vamos con la música de la Champions, porque mañana inicia la temporada y claro que sí juega el Real Madrid, que ya recuperó a Chohamen y a Jude Bellingham. Ambos están convocados para el duelo que en ataque tendrá a Vinicius Jr., nombre del que se habló en la conferencia de prensa debido al gesto que hizo celebrando el gol contra la Real Sociedad. Una reacción a una acción que es muy mala, muy fea, es un insulto desde el principio, creo que nadie lo puede aguantar, yo tampoco no lo podría aguantar. El equipo merengue arranca el nuevo formato de la Champions en al Bernabéu ante su afición y contra el Stuttgart. Veremos entonces la presentación internacional de un Madrid que hasta ahora en España no muestra solvencia en el juego. Dos jugadores letales como extremos izquierdos, pero que deben acomodarse dentro de un plantel que los usa ambos al mismo tiempo. Según José María Gutiérrez Guti, con la llegada de Kylian tiene que ajustar ciertas cosas, pero mejorará según pasen las jornadas. Además, el exjugador merengue apuntó, yo traería a Haaland para el Madrid, llevo a unos años siendo descomunal y solo espero que sea el próximo objetivo de Florentino. Sería algo muy bueno para nuestro fútbol, comentó el Español. El Barcelona goleó y aunque las sensaciones son las mejores en este arranque de temporada, una mala noticia se dio en el último encuentro con uno de los jugadores más valiosos hasta ahora. Dani Olmo, tres goles en tres partidos, fue sustituido al minuto 61 contra el Girona y el club Blaugrán ha confirmado que el jugador se ha lesionado el bíceps femoral derecho, por lo que estará fuera de las canchas entre cuatro y cinco semanas. Se pierde un total mínimo de seis partidos, entre los que se incluyen el debut del Barça en Champions contra el Mónaco y la segunda fecha de la misma competencia contra el John Boyce. Se espera, en cambio, que pueda estar para la tercera jornada de la Champions contra el Bayern y con más certeza para el Clásico por la Liga el 27 de octubre. A pesar de la mala noticia del día, la buena para el club Blaugrán es la reincorporación al trabajo grupal por parte de Frankie de Jong, lesionado hace cinco meses de un esguince en su tobillo derecho. Ya lo habíamos avanzado anteriormente y hoy el Barcelona ha hecho oficial la renovación del actual Balón de Oro. Aitana Bonmaty se quedará en el club Blaugrana tras una firma que la vincula al equipo hasta el año 2028, siendo ahora la futbolista mejor pagada no solo del Barça, sino del fútbol femenino. Adrienne Rabiot ya tiene equipo. El mediocentro francés llegará nada más y nada menos que al archirrival de su exequipo, el PSG, el Olympique Marsella. Tras un acuerdo por dos temporadas, el jugador ya pasó reconocimiento médico con el club y se espera que sea presentado mañana martes de manera oficial. El Marsella jugará la próxima fecha el famoso Choc des Olympiques, que es el partido contra el otro Olympique, el Lyon, y se espera desde ya el Clásico francés para el 27 de octubre contra el París, club donde Milito rabió entre sus 15 y sus 24 años de edad cuando partió por la puerta de atrás hacia la Juve. El Mundial Femenino Sub-20 ya tiene sus cuartos de final después de que quedaran eliminadas las selecciones sudamericanas que aún estaban en el torneo. Brasil a manos de Corea del Norte y Colombia en penales por los Países Bajos. Además, Japón eliminó a España y en penales Estados Unidos se lo hizo ante Alemania. Las semifinales se juegan el próximo miércoles, Estados Unidos contra Corea del Norte y Japón contra los Países Bajos. El lateral derecho francés del Bayern Munich, Sacha Goy, quien había disputado dos de los tres partidos del equipo bávaro esta temporada, sufrió una rotura de menisco de su rodilla izquierda durante un entrenamiento, por lo que estará varias semanas de baja, como informó el club. Si a usted le encantó la tercera equipación del Real Madrid, pero no es hincha del equipo blanco y es simpatizante del gigante de Baviera, ya puede estar tranquilo porque ahora puede conseguir prácticamente la misma camiseta, pero la del Bayern, pues el equipo sacó este jersey en homenaje al Oktoberfest. En la Serie A, el napolitano consiguió su tercera victoria en cuatro partidos y Romelu Lukaku en apenas dos juegos con la azul celeste ya tiene dos goles y dos asistencias. El último tanto marcado en la goleada del Cagliari a pase de Cávara, a quien le había puesto una asistencia magistral apenas cuatro minutos antes. El AC Milan ha confirmado que Ismael Benazer fue operado por una lesión en su pantorrilla derecha y estará fuera de las canchas durante los próximos cuatro meses. Ha comenzado el juicio del siglo llamado así al del Manchester City en su defensa de los 115 cargos en contra por violar las reglas del Fair Play financiero y entre las medidas se espera que si acaban siendo culpables se podría esperar hasta la expulsión de la Premier League. En todo caso, el juicio durará 10 semanas y la sentencia se podrá saber solo durante los primeros meses del año 2025. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!